a continuación vamos a crear los archivos de plan no de plantillas y no los archivos de nuestro de nuestro tema de wordpress en donde se almacenarán las categorías y las etiquetas así que voy a crear un archivo que se llama category.php y otro artículo que bueno que lo voy a crear que se llama tag.php bien voy a abrir mi archivo de category.html y lo que voy a hacer es que voy a copiar absolutamente todo de nuevo y lo voy a despedazar de a poco y lo coloco en el category.php y voy a hacerlo de siempre en lo que es el footer, todo lo que es el footer lo voy a borrar y lo voy a llamar con get footer lo voy a llamar con get footer y todo lo que tenga que ver con el header lo voy a borrar y lo voy a llamar con get header con esta función de acá, perfecto bien ok, ahora que es lo que vamos a hacer en este archivo de categoría como ya está quedado el archivo de categoría voy a actualizar y me voy a voy a dirigirme a algún algún artículo y bueno voy a irme a la categoría sin categoría que es la categoría por defecto y como pueden ver aquí está la categoría la categoría el archivo perdón el archivo de categoría y tengo pues este diseño estático que ya lo vamos a hacer dinámico el footer funciona completamente bien en el sidebar este se lo voy a tener que cambiar el menú de navegación también y vamos a hacer varias cosas bueno primero antes que nada de antemano voy a voy a copiar lo que es el sidebar en el category.php todo lo que es el sidebar el sidebar principal y lo que lo que es la paginación voy a llamarla a través de un archivo de plantilla de de la paginación que es get template part templates content paginación bien ahora lo que voy a tener que utilizar va a ser el loop de wordpress ok bien así que voy a copiar la condicional que tengo aquí en él en el index.html punto php perdón y la voy a colocar justo después de este contenedor que se llama card content y la voy a cerrar con php y después voy a hacer lo mismo con las etiquetas de cierre justo antes de que termine el card content solamente que aquí voy a tener que inicializarla ok ahora lo que voy a hacer es que voy a borrar todas las las cards no todas sino voy a dejar solamente una y voy a empezar a utilizar el loop de wordpress ok ok para empezar voy a voy a traer mi archivo de post y voy a copiar todo el color que es el código para la imagen destacada bien esto es para la imagen destacada y vamos a empezar a reemplazar estos datos de acá por ejemplo aquí es de autor creo que voy a tener que escribir todo completo de autor aquí de permalink y aquí de title y de content solamente que permalink lo que voy a hacer es que voy a copiar esto de acá de hp de permalink bueno este correcto ahora la diferencia entre los el content post donde tenemos las nuestras cartas principales nuestras tarjetas y el de category y el de tag es que nosotros le vamos a añadir dos dos elementos más el spam para identificar las categorías y las etiquetas ok a de category le voy a poner php de category y el parámetro que les enseñe el parámetro que les enseñe para separar las categorías que es un slash y aquí simplemente pues se lo voy a reemplazar con con la función de tag o de tags ok perfecto ahora vamos aquí aquí pues simplemente voy a reemplazar este texto y va a tener la siguiente función single cat title ahora si actualizo como pueden ver me aparece el nombre de la categoría que en este caso es sin categoría después me aparecen las cards ah por cierto no le puse de excerpt por acá le tenía que poner de excerpt ahora actualizo nuevamente y ya me aparecen las tarjetas que pertenecen a sin categoría nuestro cdbar y el footer por supuesto la paginación funciona perfecto ahora vamos a hacer esto mismo pero con el tag.php así que voy a copiar todo esto de nuevo lo voy a pegar solamente que en tag.php va a haber una diferencia solamente y va a ser aquí mismo aquí donde tenemos esta función de acá lo que vamos a hacer es que la vamos a reemplazar porque para las etiquetas es completamente diferente vamos a crear abrir las etiquetas de php las aperturas de cierre y vamos a imprimir algo printf esta es una función ok primero quiero agregar un texto que diga etiquetas etiquetas va a ser igual al número de etiquetas que al número de etiquetas así como que se representa no, no al número de etiquetas perdón sino al nombre de la etiqueta al cual yo le haga clic ok ahora pues simplemente después pongo con coma single single cut title single cut title pongo este comillas coma y falso ok voy a actualizar ahora me voy a dirigir a una etiqueta en este caso wordpress a visualizar bueno tengo un error bueno pero lo que lo que el caso es que me está imprimiendo la la etiqueta la etiqueta como pueden estar viendo ya me imprimé el artículo que pertenece a la etiqueta pero vamos a corregir esto de acá en la línea 14 vamos a ver que es esta printf etiqueta no, ya entiendo, ya entiendo aquí tengo que cerrar bueno voy a actualizar ok vamos a revisar de nuevo tenemos otro error ok este está sobrado es cierto no ver no verifique bien ahora ya tenemos aquí no imprimé etiqueta wordpress o etiquetas etiqueta en singular wordpress y por supuesto todo esto es responsive ahora pues nosotros podemos entrar en un artículo aquí tenemos todas las etiquetas pues me dirijo una etiqueta y ya me aparece me dirijo una categoría y ya me aparece la página de categorías y bien así es como nosotros pues podemos crear nuestras propias páginas de categorías y etiquetas en el framework de wordpress por supuesto vamos a ver